Hola, yo otra vez despeinado y aquí, bregando, pero tranquilo. En respuesta a la encuesta que hice, el personaje que más votos sacó fue Black Knight de Marvel. La encuesta trataba sobre estos personajes que nos gustan siempre y por alguna razón misteriosa desaparecen o dejan de publicarlos o lo que sea, déjame jugar con estos hábitos aquí porque no tengo que hacer más de en vivo mientras grabo. Y a mi sorpresa ganó Black Knight. Voy a hablar un poquito de lo poco que sé de ese personaje porque para serles sinceros, Black Knight es lo que se considera en Marvel o en el mundo de los cómics un personaje tier C, o sea, es como que... Pero a mí me gusta, por eso lo puse en el post. Y me gusta lo poco que sé del personaje. Me atrae mucho la historia, pero no hay carne. O sea, el tipo no tiene su serie propia, ni siquiera tiene apariciones regulares. Y les explico por qué me gusta tanto, un poquito de sus orígenes y lo que pienso que debería pasar con el personaje si no ha pasado ya el momento de este video. Bueno. A mí me gusta mucho el High Fantasy. Eso no es secreto para los que siguen el canal. Soy fan de Los Los de Rings. Me encanta Los Los de Rings. Me encanta toda esta cuestión de Toño y San Drago, la fantasita, esa cuestión. La mitología del Rey Arturo. Toda esta cuestión me encanta. Y eso fue lo primero que me trajo cuando chamaco, cuando niño, al personaje de Black Knight. Ver un caballero o un personaje que parece un caballero dentro de los Avengers. Entonces, en aquella época, todo lo que era cómic, yo lo consultaba con mi primo mayor, Cheto. Bueno, yo saludo. Y él conocía toda la historia de todos los personajes. El tipo era un chacho, es todavía un ávido conocedor y coleccionista de cómics. Y él me explica qué es lo que pasa con Black Knight. Black Knight, originalmente, era un villano. Y era un villano con toda la parafernalia del caballero. Tenía su pegazo, tenía su lanza, tenía su armadura, toda esta cuestión. Y en uno de sus encuentros con el héroe del momento, que sería en aquella ocasión Iron Man. Pues Iron Man le da una tunda, como decimos en Puerto Rico. Y cuando está a punto de morir, el villano llama al familiar más cercano que tiene. Y el único en el que confía. Que es un biólogo, un científico, súper inteligente y qué sé yo. Y en su lecho de muerte, el Black Knight original le dice a su sobrino que él reconoce que hizo mal. Que él reconoce que utilizó todo su legado y todos sus recursos para el mal. Pero que él quiere que su sobrino lo haga mejor que él. Y que use todo lo que él tiene para el bien de la humanidad. Y el sobrino pues coge el mantel de Black Knight y se convierte en un héroe. El Black Knight villano pues utilizaba una lanza que tiraba gases, rayos y mil cosas. Imagínense la sombrilla del pingüino en Batman, pero con una lanza. O sea, todo lo hace. Y un Pegaso que creó con ingeniería genética. Lo cual me mata el día de hoy. El tipo está brutal. El villano, ¿verdad? Entonces el Pegaso, el villano, era negro. Tenía su lanza. Su armadura era más, un poquito más old school, más medieval y qué sé yo. Y el sobrino pues hace una versión mejor del Pegaso. Porque como él es biólogo, pues obviamente todos los biólogos saben cómo editar la genética de los animales. Para crear animales mitológicos, ese es conocimiento público. Y crea un Pegaso blanco, que es mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más dinámico, mucho más resistente. Además de eso, pues recibe a todos los demás de su tío, ¿no? Y se convierte en un héroe, empieza a hacer cosas pequeñas, bla, bla, bla. Hasta que es notado por los Avengers, y por su heroísmo y por su entrega a hacer el bien. Los Avengers le piden que se forme parte del equipo y él dice que no. Que no se siente listo, que tiene que hacer soul searching o lo que se diga en los 70, que fue cuando pasó esto. Y descubre de casualidad, así son las cosas, que había heredado un castillo en Inglaterra. Al cual obviamente tiene que ir a visitar para ver cuál es el valor del real estate para convertir el castillo en un Airbnb. Y cuando vaya, se encuentra con la sorpresa de que el castillo tiene visitantes. Y es una historia en donde el Black Knight se reúne con Merlin, el mago Merlin. Y viajan por la psicodelia y toda la cuestión. Y el Black Knight de esa forma descubre la espada de Ébano, o el Ebony Sword, que es la que emblemáticamente tiene el superhéroe. Él usa esta espada, se le explica que esa espada corta todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero en el universo Marvel sabemos que eso varía, dependiendo del humor del escritor. Todo puede incluir a Adamantium, o todo no puede incluir a Adamantium. Cosas así. Pues el Black Knight se hace, ya tú sabes, se hace cool, con su nueva arma, chichija. En ese momento, pues los Avengers estaban peleando con Khan, el que viaja por el tiempo. Y el Khan tenía control de los Avengers y los otros eros estaban tratando de tener los Avengers. Pero como el Black Knight no era un Avengers. Pues pudo salvar a los Avengers, derrotar a Khan. Y ahí los Avengers le dicen, tipo, se te pregunto una baby chat de qué hay. Y Black Knight dice, pues dale. Y se convierte en un Avenger. Después de eso, pues Black Knight es como que un personaje más de los Avengers. Y cuando digo esto, quiero hacer la aclaración de que, diferente a la Liga de la Justicia, los Avengers son un troro de gente on call. O sea, la Liga de la Justicia es como que aquí están los siete, y cambiamos los miembros de los siete, pero siempre son siete el foco del cómic, ¿no? Los Avengers son un forracatán de gente que tú puedes ver o no en un cómic. Y Black Knight, pues, pasa a la parte de atrás. O sea, pasa a la parte de atrás, al menos que no sea como que necesario para guiar la historia, ¿no? Para llevar la historia un punto más allá. Como por ejemplo su muerte, cuando en Chan 3 derrota a los Avengers y mata a Black Knight convirtiéndola en piedra. Lo que realmente resulta ser que convierte su cuerpo en piedra, pero su alma viajó al pasado, al siglo XII específicamente. Se apoderó a uno de sus ancestros, y los Avengers, por cuestiones de Marvelística, sabían esto y viajan al pasado a recuperar a sus amigos y los regresan al presente. Entonces, luego de eso, vuelvo otra vez al oscurantismo, hasta que se nos da la oportunidad de revisitar los romances de Marvel, y Black Knight está envuelto en un romance con una inmortal, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, pero se enamora de ese inmortal, tiene una relación hasta el día de hoy, y de hecho le da su único superpoder a esa relación. Cuando los Eternals se casan, ellos comparten un link psíquico, y ese link psíquico le da a Black Knight el poder de ver a través de las ilusiones mágicas. O sea, que cada vez que hay una ilusión mágica, el único que puede ver la verdad es el Avenger que no tiene poderes. Va a estar claro. Y además de eso, pues se descubre, durante el transcurso de ese romance, historia, bla, 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 que la espada de ébano realmente es un arma maldita, con lo que se llama la maldición de la sangre, o The Curse of Blood, en donde cada vez que la espada de ébano derrama sangre, la mente de quien la porta va un poquito más, un paso más adelante hacia la locura, lo cual está cool. Y es un plot device nítido, para cualquier escritor describir eso de una forma fina. Pero, volvemos a rezagar al Black Knight, lo dejamos atrás otra vez, y hablamos de Black Knight ahora normalmente porque sale la película de Eternals, porque es Jon Snow, porque si fuera cualquier otro actor, créanme, no hablábamos de Black Knight. Y la película de Eternals, pues, el papel de Black Knight lo considero igual de background, o sea, algo como que, wow, que se jodió el show Black Knight. Y lo considero un poquito injusto. Aquí es que voy a la parte donde ya les di el origen, bla, 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 y ahora voy a mi opinión de lo que es Black Knight. Yo lo considero un poco injusto. Marvel, durante su crecimiento, Marvel adquirió mucho, mucho, mucho estudio pequeño. Y no fue Marvel solo, y si también lo hacía, era como una política tipo Batman, Pac-Man, se hace waka waka y se come a los chiquitos y se va haciendo más grande, o importante, lo que sea. Y Black Knight es un personaje que, si usted saca ese arquetipo de personaje fuera del universo de Marvel, fuera un palo. Ese personaje escrito por una persona enfocada en progresar el personaje sería un palo. Es de esos personajes que están en la parte de atrás, y como yo dije en el poll, nos enamoramos de ellos y desaparecen. Pero tienen un potencial brutal. Yo les voy a dar un ejemplo, miren. Ahora mismo, en este verano, en este video, se está culminando, o culminó, el crossover de Blood Hunters, o Blood Hunt, que es una especie donde Marvel, básicamente los de Marvel compiten con los vampiros, pelean con los vampiros y qué sé yo. Y Black Knight no está ahí. Entonces los voy a explicar por qué yo pienso que hubiese sido un palo. Miren. Blood Hunt, o sea, cazadores, cazaría de sangre, ¿no? Esa es la traducción en español, cacería de sangre. De Black Knight tiene una espada de ébano, con la maldición de la sangre. No sé, o sea, como que, como unos denominadores, dirían algo ahí, como que es el único personaje de Marvel, y conste, está Morbius, y Morbius no pasa por esto. Es el único personaje de Marvel que tiene un arma, punzante que lo hace, si la usa, lo hace villano, y actualmente la usa. Pero no lo ponemos en el storyline donde la sangre está hecho reta. Imagínese lo brutal que hubiese sido, por lo menos una miniserie, de Black Knight, en esta cuestión, envuelta con la sangre, con la espada de ébano, y todas las posibilidades que hubiera tenido eso. O sea, Black Knight es un personaje que, a todos los que nos gusta la fantasía, compraríamos un personaje como Black Knight. Para muestra, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo, antes de la película de Eternals, salió una miniserie de Black Knight, la cual estuvo muy buena, explicaba muy bien las cuestiones de su origen, la espada de sangre, y toda esta cuestión. Y no fue ni siquiera promovida por Marvel. O sea, tú, si tú la veías en tu tienda, era como que, sacaron una miniserie de Black Knight, porque realmente no la promovieron. A diferencia de, por ejemplo, cuando salió una miniserie de Wolverine, cuando salió una miniserie de los X-Men, o lo que sea, que tú lo ves en todos lados, ves la promoción, pues nunca se promocionó. Y los que conocían a Black Knight como yo, pues se sorprendieron cuando lo vieron, cada día antes de salió esto. Y, eso le da la oportunidad a Marvel, a engavetarlo otra vez, como pasó ya. Entiendo que Black Knight es un personaje que debería ser parte de la MCU de forma específica. Entiendo que, siguiendo la tendencia de Marvel, después de sacar las películas de Avengers y esto, se conoce como la fase 3, el plan de Marvel está bien claro. O sea, Marvel va a sacar mucho personaje del Tierce, lo va a poner al cine, con adaptaciones muy lejos a lo que es el cómic, y va a esperar a que peguen, para seguir capitalizando en esa expropiedad intelectual. Le funcionó muy bien con Guardian of the Galaxy. Le funcionó muy bien con Guardian of the Galaxy. Le funcionó inmensamente bien con Black Panther. Y, sí, antes de las películas, Black Panther era igual que Black Knight. Un personaje ocasional. Nunca, ah, Chavo, tuvo un montón de peso. No, Black Panther era un personaje ocasional, como el es Namor, como el es Black Knight, como lo es Cuermas, que puedo decir de tanta gente, como lo es todo el Escuadrón Supremo, el Escuadrón Supreme, como el es Alpha Flight. Son personajes nítidos, que a la gente les gustan, pero Marvel no capitaliza con ellos por alguna razón. Y a los que han capitalizado, las ha ido muy bien en el cine, a la mayoría de ellos. Blade, ve, toda esa cuestión. Entonces, si ustedes siguen esa tendencia, el Black Knight cae en esa categoría. O sea, un personaje que siempre está en el background del TRC, que realmente no es un movedor de, no mueve la aguja en cómic, porque es la realidad, no mueve aguja en el cómic. Es solamente un nicho. Pero está perfecto por una película. O sea, está perfecto por una película. Está perfecto, primero, el look. Es un caballero, lo puedes modernizar, puedes hacer mil cosas, porque es una armadura. Segunda, es un héroe generacional, como el fantasma. Puedes hacer que el de la película es el nieto del Black Knight, que yo leí en los cómics. Y puedes hacer la armadura mucho más moderna. Puedes hacerla, puedes convertirla en un antiguero, utilizando la espada de sangre, o la espada de ébano, con la maldición de sangre, como una herramienta literaria muy efectiva. Puedes explotarlo de su relación con este Eternel, que se me olvidó el nombre, yo no voy a buscar en Google, me niego. Y como dos clases totalmente diferentes se enamoran y llevan una relación, y eso en los cómics es igual. Los Eternel no están muy contentos con eso, y a los humanos les da igual, porque está guisando. Pero, tú sabes, todas esas cosas se pueden explotar en una serie de Disney Plus, en una película. Y Black Knight definitivamente tuvo que haber sido mucho más que una aparición en Eternel, según lo que yo creo que es la peor película de Neusillo. Y dicho todo esto, yo entiendo que, para los que hacemos cómics independientes, aunque no soy muy fan de hacerlo, pero un escritor que le guste mucho este tipo de arquetipos, del caballero en tiempos modernos, dale copy-paste a Black Knight, olvídate, ponle Grey Knight, Purple Knight, no le pongas Green Knight porque ya está registrado, y Black Knight también, y White Knight, así que, buscate otro color, y ponle, y úsalo, y, bueno, exploren, exploren, el, el personaje está, vuelvo y repito, y diré, 1700 millones de veces, es un muy buen personaje, muy mal utilizado, yo pongo, a Black Knight, en una comparación directa, de cómo es utilizado, en el mainstream de su compañía, como lo es, por ejemplo, Plastic Man, Plastic Man, en DC, para mí, es igual, o sea, Plastic Man es un héroe C, aparece de vez en cuando, tiene su tira de vez en cuando, tiene su cómic de vez en cuando, pero nunca es considerado, como que el top notch, o de los top notch de la compañía, pero le gusta un montón de gente, los cómics siempre, o sea, venden, tal vez no tienen, no tienen los números de Superman, pero tampoco están detrás, la maquinaria está detrás de ellos, tú me entiendes, y yo los comparo a los dos, en esa situación, o sea, que son héroes brutales, que realmente, si tú le das la oportunidad, crecen, crecen brutalmente, y el hecho de que cogieran a, Jon Snow, de Game of Thrones, para hacer el Black Knight, de la película, yo creo que no, no aportó mucho, aportó a que, a que trajera los ojos, a la película, por los fanáticos de Game of Thrones, pero no creo que ese sea el actor, le indicado por ese papel, porque, el Black Knight, es un, es un científico, súper inteligente, o sea, es un nerd research, piensa algo así, como que el, el chamaco más inteligente, de tu clase de química, o algo así, y por ende, es un poco retraído, o sea, es atlético, sí, porque lo es, y, y este tipo de cosas, pero, Black Knight es básicamente, una persona real, o sea, es un, es una persona, que tú te encuentras en la universidad, este chamaco, por ejemplo, que, que es bueno en las clases, es inteligente, y además cuida su físico, lo cual ahora, es bien común, o sea, tú ves gente, como es Enrique Abil, por ejemplo, que son, son nerds, como yo, pero se cuidan el físico, tanto el tiempo levantando pesas, haciendo ejercicios, chichichas, y, para mí, el, el actor que debió, tener ese papel, de, de Black Knight, no tuvo que haber sido hoy, fíjate, yo entiendo que en una película, de, de Black Knight, ¿quién podría ser un Black Knight? Bueno, y que no sea muy caro, porque si no, no hacer la película tampoco, ha hecho buena pregunta, ¿a quién yo pondría? Ya lo sé, mira, que buena pregunta, porque realmente, para que del palo, tiene que ser un actor, conocido sí, pero no una mega estrella, por ejemplo, Robert Downey Jr., cuando cogió Iron Man, era famoso sí, pero ya estaba como que apagado, y con Iron Man hizo, ¡fum! ¿sabes? Y debería ser un actor así, o sea, alguien que esté, medio mes, pero bueno, y que, que pueda ver, este look, como de tipo inteligente, o sea, que meta, contra quien podría ser, y lo podemos hacer en su late 40, para que estuviera nítido también, ¿sabes? No sea un nene, ¿a quién utilizaríamos para ese papel? Hacho el de Suds, y se me olvida el nombre de ese tipo, el de Suds, mira, ese sí lo voy a buscar en Google, ese sí lo voy a buscar, porque esa información, para seguir en la conversación, está nítido, Suds es una serie de televisión, que a mi esposa le encanta, y estoy buscando el nombre, y él se llama, Gabriel Match, mirenlo, ascii, para mí, él sería un Black Knight excelente, y para que vean el, ya vieron el tipo, entonces ponemos Marvel, Black Knight, por el poco lo escribo bien mal, le ponemos imágenes, entonces, obviamente no quiero que vean la de, la que tiene Jon Snow, porque, hello, pero voy a poner una imagen, de él, para que se hagan, se enjuague en la boca, de cómo se vería en una buena película, miren, este es Black Knight, y eso que ven ahí, no es un círculo de efectos, no estoy haciendo efectos, es el, el ring de luz que utilizo, este es Black Knight, miren qué chévere se ve, y ese, y ese chamaco de Suds, en este traje, en una película, en una película, más dedicada a la fantasía, que otra cosa, estaría nítida, estaría bien nítida, así que, mi esposa me está mirando, los voy a dejar con esas, y esto no lo digo, porque yo me creo que sepa más que nadie, lo digo que realmente, quiero compartir lo poquito que sé con ustedes, y en un futuro no muy lejano, aprender uno de los otros, que advierto a mi colección, por cosas de Hispanoamérica, menos Pokémon y Vegaman, lo llevo, y en un futuro no muy lejano,